La agremiación de pescadores artesanales de Buenaventura anunció que realizarán un paro cívico debido a que sienten que el gobierno nacional no les ha cumplido con los compromisos acordados. Nuestro corresponsal Ángel Alberto Lourduy tiene la información. Según Manuel Bedoya, presidente de ACO de Arpe, la asociación que los agrupa son muchos los puntos incumplidos. Intervendría a Hidropacífico en que habría solución a la salud, a la educación, a la política pesquera. Se comprometió en Cámara de Comercio. Llevamos un año y esta es la hora que el señor presidente de la República solamente es comentario de que van a hacer cosas, pero no aparece nada ni en salud, ni en educación, ni en el sector pesquero. El último paro cívico que se llevó a cabo en Buenaventura fue en 1998 y tuvo una duración de cinco días. El Noticiero 90 Minutos quiso conocer las opiniones sobre este tema de la Autoridad Nacional Pesquera en nuestra ciudad, la UNAM, o también de la Alcaldía Distrital, pero no fue posible ubicarlos. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lourduy, Noticiero 90 Minutos.